Viene a transparentar algo que ya el Departamento de Hidráulica y la Facultad de Ingeniería viene haciendo que es a partir de la lluvia tan importante, la tragedia del 2 y 3 de abril de 2013 se generó un vínculo con la comunidad y nosotros seguimos trabajando con ellos en particular el Departamento de Hidráulica, acompañando asociaciones de vecinos, asociaciones de inundados, organizaciones intermedias, consultas de vecinos también individuales. Entonces la idea era, desde ese momento, es darle un poco de institucionalidad a esto que veníamos haciendo por solidaridad, buena voluntad, un poco también apoyo del Departamento y de los docentes, darle institucionalidad sabiendo que es un lugar donde la universidad tiene que estar presente. O sea, si hay algo que puso el 2013 en relevancia es la necesidad de que la gente entienda y sepa un poco más qué es lo que pasa con el agua en general y con el tema de las inundaciones en particular. Entonces, ese lugar debía ser ocupado, entendemos, en La Plata, con un Departamento de Hidráulica, con una carrera de Ingeniería Hidráulica, debía ser ocupado por nosotros. Hay un trabajo posterior a qué pasa con el inundado, con la persona que se inunda, con ese trauma, con esa tragedia, cómo queda en su memoria y cómo afecta su ser habitual, digamos, que es muy interesante de aprobar. Desde la Ingeniería no lo podemos hacer. Bueno, están invitadas otras facultades también para sumarse en ese sentido. Sí, por ejemplo, la mayoría vecinos que se inundan o por lluvias o por arroyos que viven en las laderas del arroyo, por ahí son asentamientos informales. Y también, bueno, mucho de esta cátedra comunitaria tiene que ver con atender puntualmente esas problemáticas, ¿no? De gente que por ahí no tiene los recursos para ir a un estudio o algo más formal. Y viene a nosotros que podemos y que tenemos ganas de ayudar y de hacer ingeniería de esta forma. Y esperamos que, nada, que la gente se acerque, que se acerque con sus consultas, pero también que se acerque gente que quiera participar de la cátedra, que vengan compañeros estudiantes de distintas carreras, que vengan docentes a querer participar también de distintas carreras, que se acerque la comunidad toda no solo por consultas, sino también a querer participar y trabajar juntos. ¡Gracias!